Yigit Kirachi fue visto dando comida a animales callejeros en Arnabutco y el día anterior. El actor que se subió a su patineta en la madrugada, no se olvidó de sus amiguitos viviendo en la calle mientras paseaba por la playa. Mientras tanto, respondiendo a las preguntas de los periodistas, Kirachi dijo, de hecho, voy a dar un paseo en patineta. El amigo me habló, le di comida, eso es todo. Es un deber cívico. ¿Haces esto todo el tiempo? Respondiendo a la pregunta de la famosa actriz, tenemos comida en el carro, lo hacemos cuando lo vemos. Usando sus expresiones, exhibió actitudes tímidas. Al afirmar que tiene una mascota, Yigit Kirachi dijo, tengo un perro en casa, el perro de caza en sí. Me encantan los animales, ellos también me aman. Somos muy buenos con los animales. Hizo la declaración. Kirachi, quien dijo que era un proyecto cinematográfico, recordó su relación con Pinar Deniz, una actriz como ella. Hablando sobre el tema, el famoso nombre dijo, no hay nada que preguntar. No funcionó, no funcionó después de un punto. Pero, se trata de nosotros dos, estas son las cosas dentro de nosotros. Yo no no me parece bien hablar demasiado. Son cosas privadas. Que Dios ole en el camino para todos. Dijo. Pinar Deniz hizo una declaración cuando se le preguntó sobre el motivo de la ruptura con Kirachi, a quien conoció en el set de la película, Asking Apocalypse, y con quien comenzó a tener una relación amorosa. La famosa actriz dijo, este es un tema muy especial. Rompimos con Gijit. La historia de cada uno continúa. Ha hablado. Expresando que su amistad con Gijit Kirachi se convirtió en amor. Deniz dijo, nos conocimos en la primera reunión. En ese momento, solo estaba concentrada en el trabajo. No saben nada de mí, pero él no estaba vacío a primera vista. Incluso aunque la película terminó, vimos que nunca podemos irnos, después de esa bondad, belleza, había utilizado. Con amor, por supuesto, siento cambios, pero no comprometo los pilares de mi carácter. Pinar Deniz dijo, yo soy así, puede ser la peor frase que se puede hacer en una relación. Cambias cada segundo, cada segundo, ¿por qué no encontrar a la persona que amas en un lugar común? Había terminado. Hablando de su vida privada, la actriz dijo, construyo todas mis relaciones desde un lugar puro. Creo que llegamos a la vida para sentir estos sentimientos. El amor debe ser hermoso cuando comienza, pero debe ser hermoso cuando termina. Se trata de cómo vives esta relación. Para mí, no tengo una relación que termine mal, pero claro que sí. Sin embargo, a medida que envejeces termina sin dolor. Él dijo, al afirmar que ama a su perro más que a las personas. Pinar Deniz explicó la razón de esto con las siguientes palabras, las personas necesitan volver a su esencia. Quizás surja un arte mayor de este caos. Empecé a odiar a la gente. Prefiero amar a los animales. Amo a mi perro más que a las personas. Necesitamos personas cuyas ideas sean libres e ilimitadas. No quiero comunicarme con personas con una mentalidad limitada. Estoy ocupado volviéndome hacia adentro e iluminando mi propia vida. Deniz también dijo, nos hemos mecanizado. A medida que el mundo se mecaniza, nuestras propias emociones también se vuelven mecánicas. Quiero teletransportarme a la antigüedad y vivir allí. Él había hablado. Para obtener las noticias más actualizadas de la revista sobre los actores de la televisión turca, no olvides darle me gusta al vídeo, compartirlo antes de pasar al siguiente vídeo y suscribirte a nuestro canal. Adiós.